Se sigue parando el cable aéreo de Silo-D, el mío cable, ustedes pueden observar ahí totalmente parado. Está parado el cable. Hoy, miércoles 6 de febrero de 2019. Ayer se paró alrededor de dos horas y media. En este momento lleva un minuto y medio parado. Se para el cable aéreo de Silo-D, como ustedes pueden observar, totalmente parado. Y hay que solucionar ese problema de ese cable, porque a toda hora parándose es muy complicado. Vea, Torfabio, vea, otra vez parado el cable. Ayer dos horas y media. Sigue parado el cable aéreo de Silo-D. El Silo-D paramos un poco para ver si de pronto arranca, pero parece que es de bien va de largo. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Para decir aquí que a qué hora se paró el cable. Nueve y un minuto. La problemática del cable aéreo de Silo-D, constantemente se está parando. Ahora que le van a volver a hacer mantenimiento, como así, si ya estuvieron cinco días. Después a los que se habían parado una vez y ahora el cable sigue parado. Hoy, miércoles 6 de febrero, nueve de la mañana y el cable sigue parado. Miércoles 6 de febrero de 2019, se sigue parando el cable aéreo de Silo-D y ahí está parado.